y gana gamers como están yo soy vio rockstar nuevamente compartiéndoles un gameplay más en mi canal sean todos bienvenidos espero que se la estén pasando super chido el día de hoy y bien ya pasando unos cuantos días de festejos patrios en estos tres últimos días de puente bueno de este puente que fue el lunes estuve descansando un rato jugando un ratito más pero él estaba subiendo gameplay más que un una campañita un capítulo más de la campañita y pues ahorita les voy a traer dos gameplays el día de hoy tanto la historia o parte de un capítulo más de la campaña y un gameplay jugando con lo que es el batista que nos acaba de dar el día de de ayer creo que empecé a jugar ayer con el personaje que no es gran cosa pero pues nada me que hacer el feo al personaje pero lo que es lo que vengo compartir el día de hoy es este lo las novedades que nos trajo en esta actualización bueno una actualización puede ser la nueva tienda como pueden ver nos han este traído nuevos personajes vamos a ver más repartidor pues se ve no la verdad no es un skin que quisiera no es muy de mi grado ya me han hecho memes de que se parece mucho a shaggy de scooby-doo y dice bajo una apariencia de arrogancia y una visión del mundo despreocupada mac esconde el dolor de lo que perdió por culpa del enjambre la única motivación de este destroza colmenas es hacer el que el enjambre sienta el mismo dolor de pérdida una colmena a la vez mil de hierro no es como que me interese pero aquí viene lo bueno no sé a comparación de los de acero negro este faz de acero cromado no me convence de todo se ve bien pero no sé no no es como que aparte de que no es de mis personajes preferidos no es un no es un skin muy que valga la pena gastar tanto dinero no sé para algunos y les va a parecer muy genial no sé cada quien pero a mi opinión no no sé no me gusta a mí no me gusta este haber preferido que sacaran más skin de acero negro pero no sé pues ni modo si está en 1500 de hierro si está algo elevado el precio ya que como pueden ver los este las los precios del de hierro si están algo elevados yo siento que aún así están en algo elevado sé que te dan lo que quieres y mucho menos te obligan a comprar este ciertos skins pero obviamente hay unos skins que estaban buenos por ejemplo los 15 tuvieron hace una semana que son los de eneón que eso sí me encantaron pero 2500 con obviamente agregado de una ejecución especial una marca especial un gesto pues no la verdad no no merece comprarlo ya que me iba a costar casi 500 pesos para comprar 2500 de hierro aunque ya hubiera tenido yo creo que son 700 de hierro ya ya así de inicio pero no me iban a alcanzar comprando un pack de 1500 de hierro así que la única opción que me tocaba era comprar de 2500 que valía casi 499 pesos si no me equivoco pero no los vale la verdad no a mi opinión no los vale no sé ustedes cada quien no veamos el sion de acero negro de acero cromado perdón ya la maldita costumbre este pues normal lo mismo digo no sé yo sé que es pura estética eso no va a ser mejor a un jugador además por el simple hecho de que vayas más esté diferente a otros jugadores que algunos jugadores porque obviamente pues a ver gente que si lo compre no sé va a ser mucho de su agrado pero pues no la verdad mi opinión este trae menos de lo que es de acero cromado y pues menos me gusta este menos si fase era el que tienen me hace dudar un poco este menos pues bien vamos a ver que hay en otro ya de cartón pues este tampoco se ve 23 pero no es un tampoco un skin que utilice mucho ya que pues este se va a utilizar más en hordas pero no este si de plano no este no me llama tanto tampoco la atención y aquí vemos un estandarte de forastero 400 de hierro que es no yo dudo que alguien lo compre la verdad yo si lo dudo que alguien verdad lo ocupe yo no de plano nada no me interesa aquí en un estandarte retros esta creo que es mejor que este no se ve más chulísimo este pero de todos modos tampoco lo compraría 400 de hierro no no vale la pena ahora que no vale la pena pero como digo habrá gente que si le interese tenga dinero y pues adelante no cada quien con sus gustos su dinero nadie está obligado a comprarlos o que pues si como les digo en mi opinión si me gustaría que le bajaron un poquito de precio ya que el hierro es muy difícil de conseguir que tienes que estar juegue y juegue para conseguirlo este jugando y son muy pocos premios de hierro no son muy seguidos los niveles que te dan para obtener lo que es el hierro vamos con los siguientes los de sports paquete diseño de rifle de acero no cromado mil a ver pues no sé no sé ustedes pero la lanza se ve más o menos se vería más chingo pero no sé este si me tiene un poquito en duda así es más o menos si me me tienta no lo que es la porque estas talas puedes llevar tanto en hordas como en como en este en skate como en multi jugador o sea tiene un poquito más de ventaja al poder comprar estos skins pero pues no sé yo lo pensaría no sé ustedes dejen en los comentarios si les parece bueno o no retro lancer es que no se ven muchos detalles si hubiera sido de acero negro tal vez y si yo creo que sí o como habían dicho anteriormente acero blanco no sé y aquí está la lanza de cromado este vale cuánto 500 si me alcanza para comprarla este posiblemente si la compré tengo el hierro no me costó ni un peso mexicano y así que pues tal vez si la compré está aunque sea para lucirla un poco lo bueno que la pusieron aparte es por donde hacer un cromado menos este si tampoco no no sino no utilizo mucho esta arma y mucho menos lo encuentro muy llamativa hasta ahora el único que me da atención es la lanza no sé cada quien puede elegir lo que sea de su agrado veamos aquí ofertas especiales o miren nomás estos de neón pero vienen siendo la secundaria no porque la primaria que tenía lo que era lancer estas no nos traían la primera hace una semana que salió el juego no estaban estas estaban las armas principales y una que otra este secundaria y aquí vienen siendo el segundo set de éstas y me encantaron pero así están muy caras 2500 si no fueran por los gestos tal vez o sea le hubieran bajado el precio por los que estos posiblemente si lo compraría la hammer versus me gusta este si vale la pena verdad que para mí en mi gusto me encantó este pero pues ya no está la lancer y obviamente pues no no sé mi opinión no vale tanto la pena ahora este el precio está en 2500 igual y no trae así trae gesto expresión emocionante ese es un pequeño error que bueno yo siento que debían de mejorar ese no te dice qué es lo que hace el gesto nada más te pone el gesto y no te pone en práctica lo que hace no para ver si te animas aunque sea porque hay unos que si les gustan gestos muy buenos para ponerlos en la hora de él de que seas el mvp ponerlo como festejo no pero no te dice cómo es o sea a más al detalle como es el pinche gesto no o la expresión como aquí lo dicen years marca de tornillo asco totalmente un fiasco marca de tornillo pues ya sería todo creo no a ver qué más hay aquí pues sigue todavía el pacte de esta marca de ropa de eeuu que igual se me hacen algo excesivo 500 pesos pero bueno como les digo no sé habrá gente que sí sea de su agrado y sea capaz de gastar tanto dinero por ciertos gustos que bueno que no digo que esté mal en la verdad si me gusta el skin y todos los este se de armas pero no soy después a gastar tanto dinero por por eso la verdad no siguen los impulsos aquí obviamente ya nosotros ya tenemos demasiado de impulso por todo esto de los eventos que hemos hecho en years of war 4 y aquí están los precios de hierro que sigue siendo lo mismo creo yo 700 casi lo mismo es que es mucho mucho dinero pero pues como me alcanza para comprar lo que es de la lancer vamos a irnos para comprarla así que mejor estrenarla ahorita con la bautista a ver vas a comprar esta lanza nos alcanza no nos gastamos ni un solo peso así que vamos a por ello chica a ver vamos a una partida de enfrentamiento una partida que será un duelo por equipos clasificatoria no es un buen nivel pero vamos a cambiarle a ver a de bautista hasta y ponemos el esquino que nos acabamos de comprar a ver lo cambiamos personalizar lancer así es por cierto ahí tengo las esquinas de boxa que próximamente se estará en otro vídeo simplemente se me ha olvidado a través de los ya que como les dije estábamos en fiestas estamos en descanso y pues me dio un tiempo de de descanso en vez de estar siguiendo pues traerles gameplay no pero esta vez si ya vamos a estar en corriente esta semana hemos traer contenido nuevo incluso este juegos nuevos que mostrarles al canal así que estén al clientes al canal suscríbanse y activen la campanita porque se vienen muchas cosas en el canal o mierda no nos va a tocar con day bautista bueno voy a cortar el vídeo cuando nos toque con day bautista se los pienso traer así que nos vemos en un pequeño corte bien bros ya estamos de regreso ya empezamos este una partida de duelo por equipos con batista y con el skin del nuevo que acaban de agregar a la tienda la lancer de cromo de cero cromado perdón y pues vamos a ver cómo nos van esta partida como les digo no pude traerles gameplays anteriormente porque he tenido estado echando la fiesta un ratito un saludo todos de batista chinga vamos a ver ellos por por este determinado no pueden este hablar en español ya están como en inglés adiós adiós primera sangre no anda mal déjame esa arma hijo de esa perra se movió el relobo tuve que cambiar el skin ok aquí tenemos un pendejo solo no le hizo nada vi que estaba ahí vi que estaba ahí y estoy seguro que estaba ahí siento que ya me llega por la espalda uff uff que buena uff me la robó ni pex ni pex bueno al menos llevamos una baja ahí con este cabrón vi que estaba un wey por aquí uff mira nomas que tenemos por aqui uy que no se murió el primer disparo uff 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 donde esta humo perra del otro lado no lo vi cabrón Como todos vienen de pinches robots Ah, ese era otro, güey Ya vi Ya me di cuenta Cinco segundos, tenemos cinco segundos para hacer un kill Aquí, güey Ahí está Otro más, bien Puta Esa pistola así baja, ¿eh? No mames, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿De dónde? ¿De dónde? Ay, hijo de su madre Estaba a un costado este, güey Me había movido muy bien, ¿eh? Le evadí dos tiros, ¿eh? A ver, vamos a ver Tenemos tres segundos de... Ay, no mames En serio, 84%, güey No me jodas, güey Bueno, quizá le causé un poquito de... A ver, vamos a agarrar el sniper A ver si es que nadie tiene cubriendo por aquí Es que escucho pasos muy cercanos Ah, ya lo vi La verga, güey Güey, no mames Es que pedo No, man Es que asco, güey 57 en un golpe No me gusta la movilidad, chavos En eso sí no me convenció el Gears 5 Va a sonar un poco loco Pero prefiero el Gears 4 En la movilidad del Gears 4 O sea, los skins Igual, más o menos están, pues, pero La campaña hasta ahora más o menos Sí me está gustando Tiene muy buenas gráficas La Horda, pues, no lo he jugado mucho No lo he jugado mucho Y tampoco en el modo Escape Está más o menos El multijugador, como les digo Está bueno Tiene buenas armas Me gustaron las armas Pero me queda de ver La movilidad, eh No es tan rápido el Wild Booms O simplemente no No me ha ido a adaptarme A este pinche No multijugador La CGO no retrocede Ni tampoco se reúne La verdad A mí no me está gustando Mucho el multijugador Lo que le digo Me cuesta mucho evadir No vamos mal Vamos en primero, eh Vamos a ver si en esta Podemos sacar algo Aunque sea ganar Una rondita, ¿no? Voy a ir por la Por el Sniper A ver si es que no me la quita Este brother ¿Qué dijo? Voy por hacer los frags ¿No? A ver Ay, arreglo Qué gente Qué gente Vámonos Ahí está Casi la cago, eh Casi la cago Bueno, pero ya tenemos la Ay, arregla ¡Way! Se había, cabrón Una pendejada mía Digo, ¿saben por qué Me di cuenta después? Porque este pendejo No se movió De haberse movido Entonces había caído Directamente a él Pero Me apendejé La verdad me apendejé A ver Aquí tengo un güey abajo Güey, no mames Dime que esas no son mamadas ¿Les disparé? Uno Ah, mames Yo le solté el disparo Justamente cuando este güey Me disparó No, mames ¿Y este güey? Qué pedo con el sniper, güey Vale, verga, güey A ver Vamos a este lado A ver ¿Qué ha pasado? Nos encontramos aquí Un campero Seguro deben tener Sniper igual Oh, sí Ahí están Ahí está un güey Campeado con el sniper Tener cuidado Que no hay un güey Escondido por aquí ¿Dónde está este güey? Ok, está pendejeando, güey A ver si le puedo Cabe por la espalda ¿Están los tres ahí? Cabrón Ya me vio, creo Ah, este güey Ya lo espantó Vale, verga, güey Chinga Ni pedo Vamos por la Voy a llamar Mini Mortero, güey Minchi Mini Mortero Es que me caga Estar diciendo El nombre de Lancer No sé qué, verga Porque no me acuerdo El nombre Siento que alguien Me está siguiendo, güey Es que si la agarro Me va a matar, güey Ahí está Ahí sí, mira Aquí estaba el güey Ahí está Y cuando me estaba Cazando, güey Se agarraba Las pinches Tengo otro güey Por la espalda Ya lo vi 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bye Bien, no menos Este güey sí se salvó A huevo Aquí estás Adiós, papá Qué buena Nos llevamos la segunda ronda Ya vamos empatados Espero que la tercera Sea la definitiva Para llevarnos una buena partida En este Buen gameplay No mames Vamos 14 eliminaciones Y 6 muertes Nada mal Esto no está nada mal Voy a ver Si en esta ocasión Me deja O le gano el sniper Obviamente no me va a dejar Pero voy a tratar Si le gano el sniper No Ah, chido, güey Gracias, brother Tenemos un güey por acá Verga, güey Es que este sniper No me acomoda mucho A la mirilla Tenemos otro güey por acá Uh, se la volé Qué loco, güey Pensé que no se le vaya a volar Si vienen juntos Va a decir que estoy derribado Pero no Bien, 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 bro Buena, güey Qué buena, qué buena Qué buena Buena, hermano No Casi me chido Este güey tiene las dos armas El mini mortero No mames Por atrás No Mames, cabrón Estos güeyes salen Luego, luego, güey No Me había fallado el primer tiro Y apenas estaba cambiando a escopeta 5-12, güey Qué pedo, gente Vamos, vamos Sí podemos No me decepcionen Están comiendo muchas vidas, eh No, güey Es que porque los espantas, cabrón Dejan que vengan hasta acá Es que no mames Este güey En vez de esperarse Que vinieran acá Lo hubiéramos arrematado Bien chingón con escopeta Pero baile la lancadería, güey Sabiendo que son 3 ahí No No, bro No, güey Ya se fueron a matar todos ahí Me llevan la chingada ¿De dónde, güey? No Ya fue esta madre, güey Puro cuchillazo, cabrón Había otro escondido por ahí No, es que estos brothers Sí, se mamaron con las vidas Ahora sí A ver, así empezamos Y se acabaron casi Más de la mitad de las vidas Pues yo fui Fui muy bien Estos vatos No sé cuántos vidas 5-12 9-12 Pues regular, pero Pues ni modo, chavos No se pudo ganar esta partida Ya fuimos muy bien Pero pues lamentablemente A veces Suelen pasar estas cosas No todos jugamos bien Al 100 A algunos sí No les toca jugar bien En su día Pero bueno El punto de esto Fue traer lo que es Lo que fue la tienda nueva Actualizada De los skins De acero cromado Y con el gameplay Acompañado de Batista Que es el nuevo personaje Que dieron de regalo Por estar jugando Bueno, no jugar Porque cuando Iniciamos sesión El mero día De 15 de septiembre Inmediatamente Nos dio el personaje Lo que es algo curioso Es que no nos aparecía Y sí me pareció Algo raro Porque aparecía Como personaje Opcional De De Marcus Fenix Pero bueno Eso sería todo Chavos Por el gameplay El día de hoy Si les gustó Pueden darme su buen like Me apoyarán demasiado Igual comentarme Que tal les ha parecido Este personaje Y la nueva tienda Y también compartir Este buen videito Y de paso También si eres nuevo En el canal Suscríbete Para más contenido Porque si viene Próximo nuevo contenido De otros juegos Y obviamente The Gears No va a dejar de faltar Eso sí Y directos Pues próximamente Veremos que onda Porque he tenido fallas En mi programa Con el que hago directos No sé cómo lo voy a hacer Pero estén al pente Hasta Facebook Ya saben que tengo Mis redes sociales ahí Para que chequen Y activen la campanita Para que no se les olvide Cada vez que yo suba Un gameplay Un directo Y hicieran los primeros Ember Bueno no me queda más Que agregar Yo soy Bill Rockstar Y nos vemos en live Bye